Es lo que nos trae nuestra siguiente concursante, esta canción de Juanita Reina, la escuchamos ahora en la voz de María Martínez. Solo vivo pa' quererte. La voz de María Martínez. Y aunque sé que van buscando tan solo mi perdición, y cuando los vi se entraña, cambió el aire en mi vegetal, y me hirieron tus pestañas, y me hirieron tus pestañas, cual si fueran más. La voz de María Martínez. 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 La voz de María Martínez.